¡Leyendas mayas! La Ixtabai En un pueblo vivían dos mujeres muy bellas, Shkeban y Utkole. Shkeban, que quiere decir la pecadora, era despreciada porque se daba al pecado del amor. La gente del lugar la aborrecía tanto que hasta habían intentado echarla del pueblo. Utkole, que significa la mujer buena, era virtuosa como ninguna y por eso era bien vista en todo el vecindario. Pero Utkole era egoísta y de corazón duro. Para ella los humildes, los inferiores y los enfermos le producían repugnancia. Utkole no tenía pecado de amor, pero tenía un corazón frío como la piel de las serpientes. Shkeban, la pecadora, se compadecía de los pordioseros y curaba a los enfermos abandonados. Siempre hacía el bien, nunca murmuraba de los demás y sufría con humildad las injurias de la gente. Una mañana, las calles del pueblo amanecieron inundadas de perfume embriagador que permaneció en el aire durante varios días. El camino del aroma en el viento llevó a los vecinos asombrados hasta la casa de Shkeban. Shkeban fue hallada sin vida. De su cuerpo muerto emanaba la fragancia misteriosa que flotaba sobre el pueblo. Son cosas que hacen los demonios para engañar a los hombres, dijo Utkole. Por eso, solo los pobres y desvalidos acompañaron a Shkeban en un cortejo fúnebre que dejaba a su paso un aire embalsamado con flores invisibles de exquisita fragancia. Al día siguiente, la tumba de Shkeban amaneció llena de flores silvestres que encantaba la belleza del nuevo día. Nunca se supo quién las había puesto. Al poco tiempo, murió Utkole. De su cuerpo inerte salía un olor insoportable. Fue llorada por una gran virtud. Todo el pueblo fue a su entierro y, aunque adornaron su tumba con grandes ramos de flores, al día siguiente no había una sola sobre su sepultura. Shkeban se convirtió en Ishtabitur, una florecilla dulce de un delicado aroma embriagador, como el amor de Shkeban. Utkole se convirtió en la flor del tzakam, un cactus lleno de espinos como su alma. La flor del tzakam no tiene perfume y hiere cuando se le toca. Convertida en flor del tzakam, Utkole pensó que los pecados de amor de Shkeban eran la causa de todo lo bueno que le había sucedido. Entonces se entregó al amor, sin entender que Shkeban amaba porque tenía bondad en su corazón, mientras que ella, mala y perversa, amaba con un mal amor. Con la ayuda de los malos espíritus, Utkole logró el prodigio de regresar al mundo en forma de mujer, para enamorar a los hombres con su amor nefasto y frío, como los metales afilados de su corazón. Esa mujer es Shkeban, la flor del tzakam, el cactus rígido y espinoso. Shkeban, la mujer que regresa a la vida y espera a los caminantes peinando sus negros cabellos detrás de la ceiba, para seducirlos y matarlos en el fuego de una pasión inferna. La está ahí.